Seguí el camino hacia ti, te di todo mi ser Y ahora me doy cuenta que ya es muy tarde Y pasaste y te vi y pensé El no no es para mí, pero te sonreí Te acercaste, me invitaste, me negué Pero la curiosidad me atrapó y azate Con la intención de irme muy despacio al caminar Pero me tropecé con tu forma perfecta de besar Y entonces pasó lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente, mi espacio, mi cuerpo y ya nada Ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde para la cordura Para decirte no, espérame, no estoy segura Ya es muy tarde para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar ¿Para qué me hiciste tuya? Y callaste y te fuiste y te hablé Pero luego otra vez Te creí y no sé por qué Y de nuevo pasó Lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente, mi espacio, mi cuerpo y ya nada Ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde para la cordura Para decirte no, espérame, no estoy segura Ya es muy tarde para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda No, no me respondas, no es necesario Espero que esto te sirva para ver Todo el daño que has causado Y es muy tarde para la cordura Para decirte no, espérame, no, no estoy segura Ya es muy tarde para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar ¿Para qué me hiciste tuya?